Por un tiempo dejé la caída Aunque la llevo dentro y de aquí no sale Recibo el aviso y el alijo pa'l váter Pierdo medio kilo pero no piso la cárcel Y no soy un ángel y nunca lo seré Si tengo que volver a vender volveré Medio panorama se parece a mi ex Están comiendo el pollo por un poco de caché Y sé que nadie te da nada sino por su beneficio Oportunidades según las circunstancias Mezcle ocio con vicio apartarme del oficio Por comerme las ganancias Y a la tecracia cojo y le echo huevos Aprendí de todos los malos a sacar los buenos Si quieres cumplir tus sueños levanta de la cama No hacen falta alas para tocar el cielo Nada nuevo nos hacemos viejos Aunque algunos demente nunca crecieron Siempre había dicho cuando yo quiera Lo dejo y lo dejé por mi No por lo que dijeron deja de vender yello Tu voz es única pero da más dinero La droga que la música no me hice camello Para vacilar de ello desde la primera vez Ya supe que no habría última En busca de la solución ya no sé qué es mejor Si las pastillas o el alcohol mezclando antidepresivos con bourbon Desde el suicidio de mi primo que caí en depresión Y he perdido la razón aún sabiendo que era mía No era mi intención pero se la merecía En teoría se sabía la práctica Pero por lástima cambió la teoría No era mi intención pero se la merecía Gracias por ver el video.